¿Qué pasa si te llamaran, si hubiera un interés de los Estados Unidos para jugar con las selecciones nacionales jugadoras? Tomaría la decisión ahí, que si voy a estar o no. Pero creo que si no me dan la posibilidad para hacer eso, lo voy a sumar. ¿Si te llama Uruguay? Si me llama Uruguay primero, voy a ir con Uruguay también. No voy a esperar a un equipo para que me venga, para que venga primero voy a ir. O sea que la oportunidad es lo importante, no con quien vayas a jugar, ¿cierto? Si, la oportunidad es bien importante. Hay muchos muchachos mayores que tú, de tu edad, y menores que tú, que tienen las mismas aspiraciones de llegar a ser un día profesional. ¿Qué le recomendarías tú a los muchachos que quieren llegar a ser profesionales? ¿Qué pasos tienen que dar? Primero tienen que soñar, que nadie te diga que no vas a llegar, porque a mí me dijeron 10.000 veces, pero yo peleé y peleé para llegar aquí y trabajé duro para venir. Por ahí estaban las palabras de este jugador de 16 años, que todavía está en la escuela, en la high school, en el bachillerato, y pues ha sido contratado por el New England Revolution y en su debut hizo un gol y le sometieron un penal. Eso. Bueno, ahí está entonces la información que teníamos del New England Revolution, pero aparte, déjeme ver, sí, más adelante le vamos a contar porque ya están los convocados para los partidos de la selección de Estados Unidos y también pues ya está el sorteo definido de los grupos de la CONCACHAMPION. Vamos a la pausa y venimos con la información deportiva internacional que le tenemos preparada en Más Fútbol. Gracias por acompañarnos. Más Fútbol es presentado gracias a The New England Revolution. Somos fuertes. Estamos decididos. Estamos orgullosos. Tenemos pasión. No se pierdan el sábado 10 de septiembre a nuestro New England Revolution, que esperan al FC Dallas a las 7 y media de la noche en el Gillette Stadium. Nos vemos en el próximo video. Número.